Música Me he abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no te daré un paso por ti mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caigo y vuelvo a tropezar Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez que te vas Compadés que te dé mi alma Te arruzca por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere el dolor No me hagas perder la calma De este hombre que te ama No me hagas perder la calma Y aún tengo la esperanza Esa es la llamada, compadre, se te voy a hablar. Me reza todo el favor, ven a darme tu calor, no me hagas perder la calma. Porque muere el olor, como el corazón. Este hombre que te ama, cada vez te extraño más.